Estuvimos en una guerra secreta por los últimos seis meses. ¿Qué estás planeando, Frank? Estuvo mal ahí adentro. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás conmigo, Paul? Solo trato de ser un buen hombre. No permitirá que lleguemos al juicio. Necesitamos una estrategia de salud. Cuídate y mantente viva. Cuídate y mantente viva.